WhatsApp trabaja en la versión para iOS en una nueva función que avisará al usuario cuando el servicio detecte un intento de registrar su número en otro dispositivo. WhatsApp solicita un código de verificación cuando un usuario activa una cuenta en el servicio que está vinculado a su número de teléfono. El código llega como un mensaje de texto al número introducido. No obstante, se han detectado casos en los que un tercero intenta crear una cuenta en WhatsApp con un número que no es el suyo. En este caso, el usuario no recibe un aviso de este intento y, si ha sido víctima de un hackeo de tarjeta SIM, puede que ni siquiera reciba el código de verificación que le haría sospechar. UABetaInfo ha encontrado en la última versión beta para la aplicación para iOS una función que notifica al usuario un intento de crear una cuenta con su teléfono. En concreto, le comunicará que se ha recibido una solicitud de código de registro y le indicará que si no ha sido él quien lo ha pedido, no la comparta con nadie. Esta función se relaciona también con la posibilidad de tener activa la misma cuenta en distintos dispositivos en la que también trabaja la compañía. Ayudaría a clarificar si ese intento es del propio usuario o un intento de suplantación de identidad. No. 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 No.